Resplandor Resplandor De tu victoria y amor Brilla en mi corazón Brilla en mi corazón Eternamente La luz en tu verdad Siendo mi esperanza Santo Padre Celestial Quanto te adoro Con toda mi fe Quanto te amo Santo mi rei Quanto te adoro Con toda mi fe Quanto te amo Santo Padre mi rei Quanto te adoro Con toda mi fe Quanto te amo Santo Padre mi rei Quanto te adoro Santo que eres mi Jesús Quanto te anhelas El corazón mi rei Quanto te adoro 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 La libertad inmensa se danza. La libertad inmensa esperanza de libertad. Escudo de mi fe, amor no es solo Jesús. Escudo de mi fe, amor no es solo Jesús. Escudo de mi fe, amor no es solo Jesús. Escudo de mi fe, amor no es solo Jesús. Solo quiero abrazar toda tu inmensidad. Solo quiero abrazar. Toda tu felicidad. Solo quiero abrazar. Todo tu amor, oh Padre bueno, mi Dios. Solo quiero, solo quiero abrazar. Deleitarme en tu amor. En tu amor. En tu amor. En tu amor. Solo quiero santo en Dios. Deleitarme en tu verdad. Solo quiero salvador. Deleitarme en tu piedad. Solo quiero santo en mi Dios. Deleitarme en tu verdad. Solo quiero sanador. Deleitarme en tu verdad. Deleitarme en tu verdad. Solo quiero sanador. Señor Dios. Deleitarme en tu verdad. Amor. En tu amor. Santo Padre. Santo Dios de libertad. Sólo quiero en tu porción